Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti ¿qué? Después de ti ¿qué? Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti ¿qué? Después de ti ¿qué? ¿qué? Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de cada día 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 Tenido Siempre vuelves a tener Después de cada día Mi querido Lo intentas otra vez Después de cada día Después de cada día ¿qué? Después de cada día Después de cada día Ni sol, ni madrugada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Y después de cada día Después de cada día Después de cada día Ni vida Ni vida Y en el alma Ni paz Que me consuela No hay nada Si tú faltas Después de ti no hay nada, mi vida llena el alma Y paz que me consuelen, no hay nada si tu faltas Después, después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué?